Otra vez por ti Yo estoy llorando, ahogado en el vacío de un cuarto, en el vacío de mi vida Vuelve el pensamiento hacia ti, hacia un cielo viejo lleno de estrellas Con el retrato de tu rostro en mi pecho Hoy suena en la radio aquella triste canción La que por ti no podré olvidar La que muy juntos nos hiciera llorar Otra vez por ti yo estoy llorando Porque el destino nunca dejó ser Con el retrato por los pies de amor Que fue dejarte de ver Con el retrato por los pies de amor Vuelve el pensamiento hacia ti Hacia un cielo viejo lleno de estrellas Con el retrato de tu rostro en mi pecho Ahora sé lo que he perdido Con el retrato de tu rostro en mi pecho La que juntos nos hiciera llorar Con el retrato de tu rostro en mi pecho Otra vez por ti yo estoy llorando Por lo que el destino nunca dejó ser Por lo triste amor que fue dejarte de ver Otra vez por ti yo estoy llorando Por lo que el destino nunca dejó ser No, por lo triste amor que fue dejarte de ver Por lo triste amor que fue dejarte de ver Pero más triste aún es mi vida sin ti Agosto 20.1909 Extraño ¡Extrem!